Bienvenidos camaradas, vamos a ver rápidamente si hay algo nuevo en la tienda de ropa en el G-Tableye A darle Ok, prenda superior, ¿es algo nuevo? Bueno, no hay nada marcado como nuevo Esa simplemente no marca como nuevo, los chilecos Ok No, es todo igual que siempre, maldita sea Vamos a hacer un experimento Si está todo igual que siempre, al menos ya podemos poner el emblema La cosa que no podemos hacer es poner el emblema No, no le puedo poner el emblema a este chaleco Lástima, ¿ahí habrá algo nuevo en pantalones? No Normalmente te lo marcan con una estrella dorada cuando algo está nuevo En cosas, en zapatos, no Ok, esa presencia lo vimos Con juntos, debería haber algo nuevo, ¿no? Aunque sea una nueva combinación No Ah, accesorios nuevos Collares de neón Collares de neón Ok, este sí parece que es nuevo, pero me dice que no es compatible con mi ropa Ah, tengo ropa de civil, ¿a casualidad? Tal vez No A ver, collar de neón Ese sí es nuevo, déjame, me veo Cómo tengo que vestir para que me lo cuente Yo creo que me tengo que poner una camisa normal Oh, estos chamarros están chidos Camisas, camisetas Yo creo que con esto sí voy a devastar No, por quién sabe con qué quieren que me ponga esta prenda de estilo Oh, Dios mío, la Xbox Series Dios mío Tanto pedo para esta pinche cosita Bueno ¿Habrá algunos sombreros? Accesorios para la cabeza No, no está marcado que haya nada No, no, accesorios para la cabeza Oh, guardas especiales Ah, nada, pasé la carrera de la semana pasada Y así es, camaradas No hay nada nuevo en prendas de vestir En Gran Default Online Solo hay esta cosa Este maldito collar luminoso No mames Voy a tener que meter el refrigerador para que dure Ya está, camaradas Buena suerte